15 monstruos y cosas extrañas expulsadas por las profundidades del mar. Bienvenido a una nueva aventura, mi supergenio. Las profundidades de nuestros mares y océanos ocultan muchos misterios para nosotros. Después de todo, es la parte menos explorada del planeta, ya que apenas conocemos un 5% de todo este inmenso ecosistema. Pero a veces, la naturaleza nos brinda un vistazo de lo que podría ocultarse en las oscuras aguas. Espero que estés muy bien el día de hoy para ver 15 monstruos y cosas extrañas que han sido expulsados desde las profundidades. Así que abrocha tu cinturón, que esta aventura comienza ya. 15. Ningen. Cuenta una leyenda que en las profundas y heladas aguas de la Antártida, una enorme criatura marina blanca y con aspecto humanoide hace vida, alimentándose de ballenas y cualquier forma de vida que se le atraviese. Esta extraña criatura fue bautizada bajo el nombre de Ningen. Por unos balleneros japoneses a mediados de los 90, cuando se encontraron con esta criatura mientras estaban en una jornada de pesca. Al ser una zona poco explorada y de muy difícil acceso, podemos estar seguros de que la Antártida guarda secretos que seguramente serán muy oscuros y perturbadores para nosotros, y el Ningen quizás sea uno de ellos. Hace unos pocos años, una expedición científica en las profundas aguas árticas captó accidentalmente una criatura nadando sigilosamente en la oscuridad. Al parecer, estas personas captaron por primera vez en cámara a la legendaria criatura llamada Ningen. ¿Y tú qué opinas de este video? 14. Lagarflot. Esta es una criatura mítica que se dice que vive en el lago Lagarflot, en Islandia. Fue vista por primera vez en 1345 y se convirtió en la versión islandesa del monstruo del lago Ness. Pero en 2012 fue grabado por primera vez lo que parece ser una criatura gigantesca con aspecto a serpiente o algo que tiene muchas similitudes con el gusano del lagarflot. Algunas personas escépticas creen que puede ser una red para pescar, pero que yo sepa las redes de pescar no tienen este tipo de movimiento a menos que alguien la esté manipulando. La supuesta criatura parece tener una longitud de unos 15 metros, pero la leyenda del lagarflot cuenta que esta criatura mide alrededor de 60 metros, así que a menos que sea un hijo pequeño de la mítica criatura, no creo que sea la criatura real. Aún así, no te mentiré, es bastante intrigante y hasta me da un poco de miedo. 13. Hodak. ¿Alguna vez habías escuchado sobre el Hodak? Pues para mí esta es la primera vez. Este video se subió a YouTube hace más de 13 años y no deja de impresionarme. Podemos ver a un monstruo o animal que nunca habíamos visto antes. De acuerdo al hombre que grabó el video, este es un Hodak, más conocido como una criatura carnívora con espinas en la espalda. La primera vez que se dio a conocer esta criatura fue en 1893. Este se dio a conocer en Wisconsin, Estados Unidos. Todos describen a esta criatura que tiene cabeza de rana, cara de elefante, gigantescas garras, cola y grandes espinas en su espalda. Se dice que el olor era realmente horrible y que aún vaga por las profundidades del bosque. 12. El legendario Nessie en el lago Michigan. En el año 2019, mientras una persona grababa los efectos de una gran tormenta en las orillas del lago Michigan, exactamente desde el puerto de la ciudad de Chicago, este hombre logró captar una criatura que se asomaba en el costado del muelle. Es muy extraña, pero no se logra observar muy bien la figura debido a la misma turbulencia en la cámara, gracias a la tormenta y también por las aguas tan agitadas en el lago. Según varias personas, esta criatura tiene un gran parecido al legendario Nessie. Nessie es un monstruo marino con una longitud de más de 12 metros, que según las leyendas, vive en las aguas del lago Ness, en Escocia. Quizás sea algún pariente cercano, o quizá Nessie decidió cruzar el océano para explorar nuevas aguas. Desde ese día, parece ser que ha habido muchos avistamientos de esta criatura. Las personas escépticas dicen que es un pez esturión, pero estos peces no suelen llegar a medir 12 metros de largo normalmente, así que se especula que este sea un avistamiento real. 11. Megalodon bebé. Se estaba estudiando el comportamiento de los tiburones blancos, cuando de repente aparece uno distinto al resto. Por su tamaño y forma, no parece ser una especie de tiburón conocida. Es algo más grande de lo normal, y con una forma en su cuerpo, que la hace característica de una criatura que habitó las profundidades hace millones de años. Un pariente extinto de los tiburones llamado Megalodon. Pero este era un poco más pequeño que el promedio, según los propios estudios que se han hecho a estas criaturas ya extintas. Y, si no conoces qué es un megalodón, déjame ayudarte un poco. Un megalodón es una especie extinta de tiburón que vivió hace aproximadamente 19,8 millones de años, y la mayoría de las estimaciones del tamaño del megalodón se hacen por el tamaño de los dientes que se han podido encontrar, con estimaciones de longitud máxima de hasta 18 metros, y estimaciones de longitud promedio de 10,5 metros. Imagínate que un tiburón tan aterrador y gigantesco siga existiendo en nuestros tiempos. 10. Águila misteriosa en La Plata. A mediados del año 2018, un video extraño se subió a las redes. En él, podemos observar cómo un grupo de personas intentan desenterrar de la orilla de la playa a un extraño pez que parece ser una anguila. Pero lo extraño es que sobrepasa las dimensiones de una anguila común. Este pez fue reconocido por la comunidad japonesa, quienes dijeron que este pez tiene el nombre de pez remo, y es un extraño pez que vive a casi mil metros en las oscuras y frías aguas. Es muy extraño ver a una de estas criaturas en la superficie, y mucho más extraño que lleguen vivos hasta la orilla de una playa. La cultura japonesa tiene la creencia de que el avistamiento de estos peces es símbolo de malos augurios. Creen que es el anuncio de un gran desastre natural, sobre todo de terremotos y tsunamis. 9. ENORME CRIATURA EN EL Índico Esta grabación fue hecha por un instituto reconocido, el Instituto Oceánico Schmitt, durante una expedición en el Océano Índico. Según los mismos científicos del instituto, esta criatura está emparentada con las medusas. Te imaginarás que esta es una sola criatura, pero no. Estos son millones de organismos juntos. Comúnmente se le llama sifonóforo a estas formaciones que pueden ser enormes. Pero este en particular es el sifonóforo más grande jamás registrado, tiene una longitud aproximada de 44 metros. Eso sería más alto que un edificio de 10 pisos, así que ya te puedes imaginar la magnitud de esta formación. 8. CRIATURA EN FOSA PETROLERA Este video, grabado en el Golfo de México, fue tomado por un pequeño submarino no tripulado de una estación de perforación durante una expedición de rutina para inspeccionar la condición del suelo antes de iniciar con la perforación. Pero a una profundidad de casi 2.400 metros, las cámaras del submarino se toparon con esta extraña criatura que flotaba en la fría oscuridad que gobierna el mar en estas profundidades. Esta enorme criatura parece ser un calamar. Según las estimaciones hechas por los expertos, esta criatura tenía aproximadamente unos 16 a 18 metros de longitud y podría tratarse de una legendaria criatura llamada calamar gigante. Una criatura que se cree vive a más de 3.000 metros en la oscuridad de los mares y océanos. 7. CRIATURA MUERTA EN LA PLAYA Este video tiene unos 10 años rondando en YouTube, pero no tenemos datos exactos de cuándo ni en qué parte del mundo fue grabado. Lo que sí sabemos es que esta extraña criatura, que terminó muerta en la arena, tiene facciones que no son para nada comunes en ningún tipo de pez. Comenzando por su enorme boca, con unos colmillos que parecen ser de un animal carnívoro terrestre. Ni los tiburones más grandes tienen dientes como estos. Muchas personas especulan que se trata de una pequeña cría de orca, pero la forma de su boca no se asemeja en nada a la de una orca. ¿Tú qué opinas de esta criatura? Observa bien la forma del cuerpo de esta criatura y debatamos en los comentarios. Recuerda que también podría ser un montaje, así que piénsalo muy bien. 6. CRIATURA EN AUSTRALIA La imagen de esta criatura llegó a internet en el año 2014. El único dato que tenemos de este video es que fue grabado en una playa de Australia. Los residentes encontraron el cuerpo de una criatura en avanzado estado de descomposición durante una mañana. La voz no tardó en regarse hasta que varias decenas de personas llegaron al sitio para fotografiarse con esta criatura. Por lo que podemos apreciar de este extraño pez, no parece tener ningún tipo de aleta. Tiene un cuerpo similar al del pez remo, que ya vimos hace un momento, pero con una gran diferencia, el cráneo. Podemos ver que la cabeza de este pez es muchísimo más grande en comparación a la del supuesto pez remo, con unos dientes delgados y al parecer muy afilados. Parece ser que esta criatura se alimenta de otros seres vivos, ya que sus dientes van en una dirección que muchos animales carnívoros suelen tener para atrapar a sus presas y que éstas no puedan huir. 5. PEQUEÑA CRIATURA SOLITARIA Este sujeto que iba haciendo submarinismo tranquilamente tuvo la fortuna de poder grabar una pequeña criatura solitaria que vagaba por las aguas. No sé tú, pero yo jamás había visto una criatura similar a esta. Parece un pequeño pez globo por momentos, con una cola bastante alargada, pero luego empieza a tener movimientos extraños, como si fuera una bolsa de plástico siendo arrastrada por la corriente. Luego podemos ver que lo que hace es desinflarse, por así decirlo. Toma una forma más común y desaparece nadando rápidamente al notar al buzo. 4. PEZ CON DIENTES ENORMES Saltamos de una pequeña e inocente criaturita que se asustó por la presencia de un humano a una escalofriante criatura que quedó varada en una orilla de playa. La información que manejo de este caso es que fue subido por primera vez a Instagram hace unos dos o tres años, donde agarró miles de visitas y muchas otras personas lo compartieron, llegando así a otras plataformas como YouTube y Facebook. El aspecto de la cabeza de este animal es algo totalmente desconocido y al mismo tiempo escalofriante. Parece tener una boca similar a la de un caballo, con unos colmillos exageradamente enormes y unos ojos bastante grandes también, en comparación con el resto de su cuerpo. El tamaño de su cabeza, por así decirlo, es totalmente desproporcionado. Las profundidades de las aguas aún tienen muchos misterios que ocultarnos. Quizás este es uno de ellos, o quizás fue una broma bien elaborada. 3. CRIATURA EXTRAÑA NUEVA YORK Durante el verano del pasado año 2020, unos sujetos que se encontraban pescando en Nueva York se consiguieron con una pesca bastante inusual, tan inusual que la grabaron para tener evidencia de su hallazgo. Una criatura marina con un cuerpo realmente extraño. No sé cómo describirlo siquiera. Parece tener una cola y dos especies de tentáculos que aparecen debajo de su cola. La parte superior de su cuerpo parece tener unas branquias por las que intenta respirar, pero debajo podemos observar lo que parece ser una enorme boca, la cual no parece tener ningún tipo de diente. Las personas que se encontraban presentes en el momento de verdad estaban sorprendidas y confundidas, porque al igual que tú y yo jamás habían visto algo similar. Algunas personas creen que es un pez mutado, algo que podría ser muy posible por la gran contaminación que existe en los ríos y costas de Nueva York. 2. LOS RESTOS DE ATACA En 1950 se produjo un caso bastante extraño en Egipto, donde en enero de ese año una tormenta pasó por el Golfo de Suez y dejó unos enormes restos del tamaño de una ballena. Los restos en descomposición se parecían a los de una ballena en algunos aspectos, como su forma general y el orificio de soplado de la cabeza. Pero eran anómalos, porque tenían dos enormes colmillos que salían de la boca, a diferencia de cualquier mamífero marino conocido. Tampoco tenían ojos perceptibles, pero lo que sí tenía era una especie de apéndices parecidos a una barba que rodeaban su boca. En aquel momento, los expertos no pudieron clasificarlo, y sin las técnicas forenses modernas, lo único que tenemos es una única foto granulada en blanco y negro. Los restos desaparecieron, y luego se hizo público que los lugareños habían visto una criatura que se ajustaba a esta descripción nadando cerca de la costa diez días antes. Lo que se conoce como los restos de Ataca, se ha debatido y discutido desde entonces, y muchos lo consideran una prueba de un animal marino aún no descubierto, mientras que los escépticos dicen que se trata simplemente de una ballena descompuesta de aspecto extraño, con los huesos de la mandíbula desprendidos y extendidos por el deterioro hasta parecer colmillos. Sin embargo, esta no fue la conclusión a la que llegaron los científicos de la época, y el caso sigue sin resolverse. 1. EXPERIMENTO Erika Constantín paseaba a su perro por una playa de Carolina del Sur, cuando tropezó con los restos de una criatura que desafiaba su conocimiento de todos los animales conocidos. La bestia no tenía ojos, pero sí tenía unos inquietantes dientes. Erika grabó de inmediato un video del extraño esqueleto. Sinceramente no sabía lo que era. Tenía el tamaño de un perro pequeño, pero la estructura del conjunto sugiere que definitivamente no era un perro, explicaba Erika. Es difícil decir con certeza qué es esta criatura, puesto que los restos tenían un avanzado estado de descomposición y había una pérdida parcial de los huesos. Al ver el video, muchas personas propusieron diversas hipótesis. Monstruo marino, gato montés, foca, zarigüeya e incluso chupacabras. Sin embargo, hay otra teoría mucho más interesante. Cerca de esa playa se encuentra una isla llamada Morgan Island, conocida como la Isla de los Monos, en donde solo habitan monos con los que el Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas hizo experimentos. Desde la década de 1970, el gobierno federal prohibió la entrada a los visitantes, así que nadie sabe en qué pudieron haberse convertido esos pobres monos con los que experimentaron. Tal vez los restos de la playa pertenecían a una de las criaturas mutantes que habita en la enigmática isla. Las profundidades pueden mostrarnos mucho más de lo que podemos imaginarnos, ¿no crees? ¿Cuál ha sido el puesto que más te sorprendió? ¿Y te has topado con alguna criatura extraña en tu vida? Me encantaría saber tu opinión acerca de este video, así que te espero en la caja de comentarios. Espero que este video te haya encantado. No olvides dejar tu hermoso pulgar arriba, suscribirte y activar la campanita para saber cuándo subo un nuevo video. Te espero en una nueva aventura. Adiós. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!